Y así fue el emotivo encuentro entre Bellingham, Vinicius y Rodrigo. Los futbolistas del Madrid se reencontraron en este partido amistoso entre Brasil e Inglaterra. Ya en el partido Bellingham jugaba con Vinicius, ambos se reían. Henry que también es futbolista del Madrid marcaría el tanto de la victoria. Estaba emocionado, un gol histórico con 17 años. Ya al final del partido Vinicius, Rodrigo y Hendrik, los brasileños se reencontrarían con Bellingham dándose un abrazo. Se nota la hermandad y el cariño que se tienen. Asimismo conocería a Hendrik, su futuro compañero en el Madrid. Por otra parte este encuentro quizás dejó algo positivo para el Madrid, la lesión de Walker. Guardiola estará muy preocupado a pocos días del encuentro por la Champions entre el Madrid y el City el 9 de abril. Endrik, gol de Brasil, para mí partió inhabilitado. Me dio la impresión Vinicius, veremos si se corrige o no. Es toda tuya Panchito, salvo que haya picado en su campo. A ver. No, habilita ya. Habilita. ¿Quién es? Rice, ¿no? Habilita Rice. Es de Clan Rice. Totalmente habilitado. Y a ver acá. Y sí, de atrás de la línea de la pelota aparte de Hendrik. Vale. Gracias por ver el video.